Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y Help, al rescate de tu tranquilidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. ¡Suscríbete al canal! Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Crean mesa técnica en apoyo a familias damnificadas por el mega incendio ante aumento en sus cuentas de luz. Un total de nueve familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas como parte del proceso de reconstrucción. En la calera se inició construcción de primer edificio destinado para el programa de arriendo a precio justo. Sobre la entrada en vigencia de la ley CARIN, estaremos dentro de muy poco conversando en la entrevista con Michael Gómez Vergara, director regional del ISL. ¿Cómo están? ¿Bien? Eso es lo que esperamos. Nosotros listos y dispuestos para contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa para esta jornada. Así es que, vamos, acompáñenme. Ante denuncias por altos cobros en la cuenta de la luz a familias damnificadas por el mega incendio de febrero pasado, autoridades crean mesa técnica para buscar líneas de apoyo y reforzar fiscalización. No solo la incertidumbre del proceso de reconstrucción preocupa a muchas familias damnificadas por el mega incendio de febrero de este año. A esto se suman las denuncias por altos cobros de cuentas de luz por parte de las empresas distribuidoras por miles de pesos. Por lo anterior, la delegación presidencial conformó una mesa de trabajo que tiene dos líneas de acción, alternativas de apoyo y acompañamiento a las familias afectadas y reforzar la capacidad de fiscalización. Esta instancia tiene dos líneas de trabajo. La primera, el poder evaluar a través del Ministerio de Desarrollo Social junto a las municipalidades alternativas de apoyo y acompañamiento a las familias que han sido afectadas. Y en segundo lugar, poder poner a disposición de la ciudadanía las capacidades de fiscalización, tanto de la SEC como del CERNAC para la evaluación de eventuales irregularidades en el proceso. La familia es poder aportar también las características de las familias a partir de la información que tenemos de la ficha FIDE y también del registro social de hogares, lo que nos arroja, por ejemplo, cuál es el porcentaje de familias que están en el 40% más vulnerable. Y a partir de esa información permite tomar decisiones que permitan proteger también a las familias en este momento de alza de la luz. Además, se informó que ya se está realizando fiscalización en terreno y se ofició a la empresa distribuidora para que informe si se entregó la información correspondiente a los afectados. Tomamos conocimiento de las denuncias que hicieron los vecinos y vecinas respecto a este cobro de excesivos que tiene Chilquinta, sobre todo en la zona del incendio. Hemos iniciado una investigación recabando primero los primeros antecedentes a la empresa distribuidora para que nos entregue toda la información en cuanto a los clientes que están afectados por esta situación, pero también principalmente efectuando fiscalización en el terreno, yendo a terreno a conversar con los vecinos y vecinos para que nos cuenten justamente en qué situación está la facturación que han recibido y poder determinar si hay alguna irregularidad que amenite a nosotros como superintendente sin hacer un proceso sancionatorio. En atención a los antecedentes que hemos recopilado en reunión, vamos a oficiar a la empresa Chilquinta para que nos informe si efectivamente dio una información oportuna a las personas que han sido afectadas por los incendios en cuanto a cuándo se iban a retomar los cobros que estuvieron congelados durante cierto periodo, la forma en que se iba a volver a realizar el cobro, especialmente la fecha. Una situación que se da en el marco del aumento de las tarifas eléctricas, tras el fin al congelamiento hecho en 2019 producto de la pandemia, y que ya mostró su primera alza en junio recién pasado. Un total de nueve familias damnificadas por el mega incendio de febrero de este año recibieron este miércoles las llaves de sus nuevas viviendas en conjuntos habitacionales de diversas comunas de la región. Al respecto, tanto beneficiarios como autoridades, esto fue lo que señalaron. Sí, feliz, contenta de todo lo malo que pasamos, ahora nuestra casita nueva, y agradecer a Dios nomás por este nuevo paso que nos ha dado, este nuevo paso que vamos a dar con los niños. Yo me voy con mis hijos, uno de 16, uno de 4 y una chica de 3, y mi esposo. A Casa Blanca nos vamos. Y contentos, felices, de este anhelo que muchas familias quieren, desean, anhelan tener su casa propia, y felices. Se les ha dado la oportunidad a estas familias de trasladarse, han decidido justamente salir de sus barrios para reconstruir su vida en Limache, en Casa Blanca, en Valparaíso, y esto tiene que ver con el compromiso y el mandato que nos ha dado el presidente, que nos ha pedido ponerle prioridad a la reconstrucción, que nos ha dicho que tenemos que trabajar más rápido, que las personas que lo perdieron todo son hoy día una prioridad, porque entendemos lo duro que es perder lo material, los recuerdos, en algunos casos, vidas cercanas, y por eso también, en coordinación y el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Vivienda, el Servio, la Ceremi, se ha logrado y vamos a seguir en esa senda y vamos a agilizar el tranco, utilizar las distintas herramientas que existen. Y creemos que cuando se vive una desgracia como la que se vivió aquí, el Estado tiene que responder a las personas que reúnen ciertas condiciones, tiene que responder, y eso estamos haciendo. Quisiéramos hacerlo mucho más rápido para toda la familia, pero esto reconstruir es un proceso que tiene su tiempo. En este caso hay nueve familias que es una señal clara de que estamos viendo distintos caminos para avanzar. Además, queremos decirle, tenemos conciencia que estamos trazados en vía alemana, pero vamos a apurar el tranco y ya estamos con los contratos firmados, que tenemos que apurar el tranco y la autoconstrucción, y distintas cosas porque tenemos que responder a la familia dentro de los tiempos reales que todas estas cuestiones indican. Nueve familias avanzamos, avanzamos en el proceso de reconstrucción. Sabemos que es un desafío enorme, es un desafío enorme que tenemos con más de 3.000 familias que aún esperan también el contar con su vivienda definitiva, pero hemos puesto a disposición en conjunto también con las inmobiliarias toda la oferta habitacional que existe para que finalmente las personas, las familias puedan reconstruir y tener un nuevo comienzo. Y a propósito del Ministerio de Vivienda, Padre Pedro Aguiar se llamará el primer edificio destinado a arriendo a precio justo en la región de Valparaíso, cuya construcción se inició en la comuna de La Calera. La colocación de la primera piedra dio el vamos oficial a las obras de construcción en la comuna de La Calera del primer proyecto habitacional en nuestra región de Valparaíso que será destinado al arriendo a precio justo. Esta es una de las líneas del Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que busca beneficiar, como una medida transitoria en este caso, a grupos socioeconómicos y etarios particulares, como adultos mayores, familias afectadas por siniestros o catástrofes y familias de menores ingresos que no tienen acceso a viviendas adecuadas. En general, alternativas de solución habitacional en distintas modalidades, por ejemplo, la compra de una vivienda nueva, pero también se abre el espacio al arriendo. Y en ese sentido, este proyecto que estamos hoy día colocando la primera piedra es el primer proyecto en la región que impulsa esta alternativa. Por lo tanto, es de alta relevancia para poder abrir este frente nuevo de posibilidades para las familias que no tienen acceso a la vivienda. Lo que busca este proyecto es dar la aplicabilidad a los subsidios de arriendo, también orientar en la vivienda definitiva, porque como dices tú, estos transitorios, es como la previa a la vivienda definitiva. Pero se abre una ventana importante, principalmente para regular los valores de arriendo. Acá en Calera es súper caro, un departamento de 34 metros cuadrados supera los 400 mil pesos. Y con esta medida nosotros vamos a regular y dar oportunidad a las familias que lo están pasando mal, que están en situación de allegado, que están desesperados por tener una oferta de arrendamiento, y esto es lo que busca este programa. Padre Pedro Aguiar es el nombre de la torre de cinco pisos que actualmente presenta un 20% de avance en sus obras en la calle Mejillones de la Comuna de la Calera, donde se levantarán 20 departamentos con una inversión que supera los 1.800 millones de pesos financiados por la cartera regional de vivienda. En HELP, para cada problema de salud tenemos una solución. Aló doctor, médico a domicilio, consulta online, toma de muestras a domicilio y rescate móvil. En Viña del Mar, Concepción y Santiago, la tranquilidad viene de una solución HELP. Somos asistencia profesional en salud. Descubre más en HELP.cl Está con nosotros, lo puede ver, Michael Gómez Vergara, director del ISL, director regional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, director? Un gusto saludarlo. Vamos a hablar hoy día sobre la entrada en vigencia de la ley Karin, ¿no es verdad? Así es. Hoy día vamos a conversar sobre la ley Karin en este frío día que hemos tenido. Eso. Aprovechamos unos segundos antes para comentar precisamente de aquello. Está aladito, está aladito. ¿Qué es la ley Karin y por qué se llama así, director? Bueno, primero, como muchas cosas a veces en Chile, por un hecho lamentable, en memoria de Karin Salgado, una trabajadora funcionaria pública de la salud que trabajaba específicamente en el hospital Herminda Martín de Chillán, quien se quitó la vida a propósito del constante acoso laboral que sufría y es un lamentable hecho que nos llama a repensar y reflexionar respecto de nuestras conductas y nuestros comportamientos hoy día en el mundo del trabajo, que yo creo que es una de las cosas positivas, entre comillas, que tiene la ley respecto de empezar ya con la iniciativa de este cambio cultural. Y lo digo porque, Carlos, me quiero ir a las cifras que yo creo que son importantes. Cuando nosotros hablamos de accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, hoy día en promedio tenemos que 2,6 de cada 100 trabajadores se accidentan, ya sea en el trabajo o en el trayecto. Hace 25 años atrás, en el año 96, era 11 de cada 100. Entonces la cifra ha ido disminuyendo y la cultura ha ido avanzando hacia la cultura preventiva, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de salud mental, tenemos una situación crítica. 68% de las enfermedades que se calificaron durante el 2023 fueron de salud mental. El año 2022 la cifra no fue tan distinta, fue un 67%. Entonces, desde ahí, obviamente, tenemos un problema de salud mental en el mundo del trabajo y el acoso y la violencia deben ser erradicados del mundo del trabajo, pero además tienen que ser intolerables. O sea, aquí la máxima es crear espacios sanos y seguros y respetuosos para las y los trabajadores. Por cierto, ahora, respecto de la ley CARIN, ¿cuál es el rol del ISM? Bueno, respecto a la ley CARIN, el rol del Instituto de Seguridad Laboral va a ser el mismo rol que tienen todos los organismos administradores, que es el de asesorar, el de entender que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un riesgo que se tiene que tomar y entonces nosotros vamos a tener que asesorar a los empleadores quienes van a tener que generar y están obligados a generar protocolos de prevención para que estas cosas no sucedan, ¿no? Y en ese sentido, como se tienen que tomar los protocolos de prevención, nosotros como organismos administradores lo que tenemos que hacer es asesorar a estas empresas tanto en los protocolos de prevención como en el reglamento interno, ¿no? Y obviamente dar capacitaciones para que para que generar esta cultura del respeto al interior de los lugares de trabajo pero estas capacitaciones tienen que ser de forma permanente, ¿no? Porque entendemos que muchas veces hay cuestiones más culturales arraigadas en ciertos trabajos, en ciertas personas que son cosas que hoy día tenemos que ir cambiando desde ya, tenemos que darnos cuenta que los chistes en doble sentido hoy día ya no van en el mundo del trabajo bueno, ni en cualquier otro mundo en realidad que hablar mal de los compañeros, las compañeras mucho más cuando no están presentes tampoco porque al final lo que hay que también ver es que entendemos por acoso sexual o que entendemos por acoso laboral, ¿no? cuando hablamos del acoso sexual es, lo dice textual, lo voy a leer textual lo que lo tengo acá dice, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimiento de carácter sexual no consentido por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo y ahí hay un sinfín de ejemplos de lo que hoy día podría estar viviendo alguien que nos está viendo en este minuto en el mundo del trabajo, por ejemplo chantaje, amenazas, trato ofensivo ciertas promesas de ascenso a propósito del intercambio sexual o sea, hay distintas situaciones y el acoso laboral no es muy distinto, ¿no? el acoso laboral cuando lo entendemos como una conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por un par y esto se da en distintas ocasiones, ¿no? se da cuando permitimos que se critique a una persona que hoy día no está presente cuando le negamos el saludo a alguien también cuando justificamos el aislamiento con, ah, pero si él se lo buscó cuando miramos para otra parte desde el lenguaje desde el uso de garabatos no palabras ofensivas ya hasta el minuto que pueden haber golpes dentro de el ámbito de trabajo entonces, lo que buscamos es prevenir ese tipo de situaciones Sí, me quedo con dos conceptos va a fortalecer la seguridad y también la salud en el trabajo para mayor abundamiento me imagino que en el sitio web hay algún botón por allí algún vínculo para llegar a aquella información, ¿sí? Sí, por supuesto bueno, en nuestra página web www.isl.gov.cl ahí van a poder encontrar más sobre la ley Carin tanto su protocolo de prevención desde el punto de vista de la ley propiamente tal y el reglamento también que fue aprobado por la Contraloría General de la República hace poco Michael, muchas gracias por habernos acompañado hoy día Muchas gracias Carlos a ti por la invitación Luego de la entrevista más noticias tras años de espera la comunidad educativa de la Escuela Carabinero Pedro Cariaga de Playa Ancha vio hecho realidad el anhelo de contar con mejores dependencias gracias al proyecto de conservación del establecimiento educacional con una inversión en obras cercana a los 870 millones de pesos las autoridades esto fue lo que indicaron Este proyecto ha significado mucho para la comunidad y en especial para nuestros niños para que puedan ellos reaprender a convivir poder utilizar los espacios aprovechar la mejora de la convivencia escolar y también de tener estos espacios adecuados también para el logro de aprendizajes y para que puedan venir a clases también de la asistencia potenciar la asistencia de verdad que ha sido es un gran logro estoy muy contenta Estamos tremendamente contentos como servicio local llevamos un poquito más de tres años de funcionamiento acá en el servicio local de Valparaíso y cuando lo instalamos lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la infraestructura de nuestras comunidades educativas y la escuela Carabinero Pedro Cariaga era una de las que presentaba un mayor deterioro de las infraestructuras es un establecimiento que tiene un poquito más de 50 años de historia y la verdad es que había sufrido un abandono histórico desde su instalación que implicaba esfuerzos mayores la directora Jacqueline nos comentó cuando tuvimos nuestras primeras reuniones la necesidad urgente que tenía para realizar este proyecto lo cual hemos llevado a cabo y hoy día estamos inaugurando una hora que lo que vienen a hacer es brindarle dignidad a nuestros trabajadores y a nuestros estudiantes así que estamos muy contentos porque estamos seguros que esta es la base desde la cual uno debe partir si quiere aspirar a una buena matrícula a una buena retención escolar una buena asistencia a clase un resultado académico lo mínimo es tener un espacio digno para recibir a nuestros estudiantes y a nuestros trabajadores y en eso hemos estado trabajando fuertemente con servicios local junto con el Ministerio de Educación los estudiantes tengan espacios bien acondicionados para que ellos puedan asistir a clase y se sientan con gusto de estar en nuestros establecimientos educacionales y hoy día eso lo hemos logrado en esta escuela donde efectivamente sus salas de clase están muy adecuadas para que ellos puedan pasar este tiempo de frío y se sientan cálidamente acogidos en estos espacios además también el cambio en los espacios abiertos como las canchas y en los patios también hace que los estudiantes quieran asistir a clase y ese es el llamado que queremos hacer a los apoderados a las familias nosotros tenemos los espacios acondicionados para que sus estudiantes puedan estar acá puedan pasar este frío invierno en un lugar que los va a acoger que los va a contener en este tiempo de bajas temperaturas así que la invitación es a que vengan a que asistan a clases porque los estamos esperando Un importante desarrollo en cirugías para tratar patologías oncológicas alcanzado el Hospital Biprovincial Quillota Petorca La primera cirugía de preservación de fertilidad a una paciente con cáncer cervicuterino la cual se hizo por primera vez en Quillota se realizó en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca un logro en el recinto hospitalario a través de la implementación de la especialidad ginecológica oncológica que desde octubre de 2023 ha logrado materializar más de un centenar de cirugías para tratar patologías oncológicas Una de las últimas cirugías que no se había hecho en este hospital es una cirugía oncológica con preservación de la vida fértil de la paciente así que a pesar de que está con un proceso oncológico a futuro poder tener un embarazo dentro de lo que puede ser normal Bueno el beneficio que han tenido nuestras pacientes es que pueden ser atendidas directamente acá y no hay necesidad de que ellas tengan que movilizarse hacia otros hospitales de la red ya sea en Vigna o a otro hospital o clínicas según la necesidad así que desde el año pasado estamos con estas nuevas prestaciones lo cual a nuestras pacientes ha beneficiado ya hemos operado más de 100 pacientes con patologías oncológicas que antes no se resolvían acá en el hospital y bueno la cirugía que realizamos esta semana es una cirugía de preservación de la fertilidad en una paciente de 29 años que es portadora de un cáncer serieto terino que afortunadamente pudimos realizar las 6 incidentes y con el objetivo final de la paciente Una prestación que entrega un nuevo avance en el proceso de descentralización de la salud pública ya que los y las pacientes de las provincias de Quillote y Petorca reciben atención en su territorio En HELP para cada problema de salud tenemos una solución aló doctor médico a domicilio consulta online toma de muestras a domicilio y rescate móvil en Viña del Mar Concepción y Santiago la tranquilidad viene de una solución HELP somos asistencia profesional en salud descubre más en HELP.cl Hasta aquí nuestra edición central de noticias en Quinta Visión Televisión agradecemos la sintonía como siempre es muy importante que usted esté allí y la invitación también como es habitual es para que si desea conocer toda nuestra programación lo haga a través de el fanpage el sitio web y también en Youtube ha sido todo gracias nuevamente con el auspicio de nuevo Wi-Fi Match BTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino y HELP al rescate de tu tranquilidad hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir Nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro En IST compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino Te lleva a tu destino La acogida se espera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.